Te encanta ser como que no tenés idea quién soy. Dali, ¿cómo estás? Kappa, total. ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, me interesa mucho saber cómo te encontrás después de todo lo que pasó estos últimos días. Yo qué regia divina, no pasó nada. ¿Qué pasó? No, no me enteré. No, todo bárbaro, todo bárbaro, toda alegría. Sacaron una canción después de mucho tiempo, si bien había sacado colaboraciones con amigos y colegas que quiero mucho y que banco y que fueron regalos bárbaros de este año, musicales. Bueno, ya tiene que sacar lo primero mío. Y me parecía que Fanático era la canción perfecta para un poquito abrir esa, no la puerta, la ventana de lo que es el nuevo álbum. Quiero que vayamos un poco al proceso hasta llegar a esta canción. Como la toma de decisión de hacer este tema, de hablar de lo que hablás, ¿cómo deciste? Che, yo voy a hablar de esto. O sea, ¿cuánto te costó? Porque pareciera fácil. Nada, muy natural. Ok. Hace un año y pico fuimos al estudio con Maurito de Tomaso a buscar este sexto álbum. Veníamos a hacer el disco Lali y todo indicaba que había que seguir una línea, ¿no? Por lo menos uno sentía eso, como bueno, venimos de canciones como disciplina, hay que seguir buscando por ahí. Y la verdad que iba al estudio y encontraba otra cosa que me salía, ¿viste? Me encontraba en lo que escuchábamos para inspirarnos, en las letras que escribía. Se vibraba otra cosa, se vibraba una cosa identitaria, se vibraba un volver a escuchar los discos de nuestra vida, enaltecer esas canciones que nos marcaron la adolescencia. Y pronto nos empezamos a dar cuenta que, como dice Mauro, desempolvamos las guitarras y empezó a pasar una cosa muy de verdad. Y las letras, si bien estoy enamorada, hay un montón de canciones que hablan de otras temáticas. Bueno, me salía mucho esta temática de hablar de cómo yo veo la era de la comunicación, la era de las fake news, la era de lo que a mí me había pasado. La verdad, tampoco voy a fingir demencia con que también había algo muy personal, con ganas de ser expuesto. Y creo que la música te permite ese juego que no te lo permite otra cosa, ¿no? Como usar la ironía, la gracia y ser un poquito punzante sin pasarte dos pueblos, disfrutando de algo tan simple como una canción, pero donde se pueden decir cosas que a uno le resultan importantes decir. Además de la decisión personal, ¿sentís que hay una responsabilidad de parte tuya de ocupar ese lugar y hablar esos temas? No, no. No me pongo en ese lugar a mí misma. Siento que a veces cuando un material, porque me pasa a mí con otros artistas que admiro o que sigo, cuando uno dice algo que interpela a un otro, se arma algo natural, ¿no? Que es esa bancada de, che, entiendo lo que querés decir, te banco, te sigo. Y si pasa eso conmigo como artista, si le pasa eso a un otro, bueno, yo lo agradezco muchísimo. Pero me gusta que sea algo que le pasa al otro, ¿viste? Yo no busco que una persona que me siga o que me escucha quiera ponerme en un lugar. No es algo que yo lo busque realmente. No ese es el objetivo. El objetivo es hacer canciones y sentir que soy una artista de verdad. Ah, yo trato de no seguir algo en lo que no creo y hacer las cosas lo más de verdad posible. Creo que el resultado de eso es una sinceridad que se puede leer en el público, ¿no? ¿Hay alguien que te haya dicho, che, o sea, le preguntaste a alguien qué pensás de esto? ¿Me mando con esto? ¿Por qué digo? Sí, algunas personas, no tanto. Ok. De hecho, sorprendió más porque la gente con la que laburo, ¿sabían que yo hace casi un año que estaba yendo al estudio y no habían escuchado nada? Ah, pa. Porque me gusta a mí esa cosa medio hermética. ¿Viste? A veces mostrar un demo muy demo y tener que explicarte lo que voy a querer hacer es más difícil que mostrarte la pieza hecha y decirte, bueno, es por acá. No le gusta tanto esto al equipo de trabajo, le gustaría saber las cosas con más tiempo. Pero bueno, es mi manera y confío mucho en el equipo con el que lo armo y mis amigos con los que trabajo. Y creo que más allá de todo, lo importante es que uno crea en lo que está haciendo y lo saque, ¿viste? Escucho a todo el mundo, trabajo con el equipo, que son un montón de personas. Pero bueno, creo que es importante que una artista sea el líder realmente de lo que hace o por lo menos yo lo veo así. Y yo fui con muchos demos, no tengo disco terminado porque no está terminado, pero fui con una idea muy concreta, lo puse en la mesa y dije, bueno, voy a hacer este disco. Y entre esas canciones estaba Fanático, que yo la quería como la primera canción afuera. ¿Alguna repercusión o algo que te haya sorprendido? Porque, bueno, repercusión un montón. Todo me sorprendió. ¿Sí? Sí. ¿En serio me decís? Sí, sinceramente sí. ¿Pensaste que pasaba más desapercibido? No. Ok. Un poco. No, pero sí me sorprendió como la fuerza de la canción y lo rápido que tomaron la letra, cada uno para lo que quiso. Y lo que más me emociona es la cantidad de gente que a lo mejor no era tan cercana a mi música antes y ahora me dicen francamente, tipo, che, yo esta canción la escucho todos los días desde que salió y eso me gusta, me emociona y me parece que es un objetivo cumplido, ¿no? Como siempre uno intenta disco a disco llegar a la mayor cantidad de gente posible o invitar a escucharte a aquel que capaz no escuchaba tu música antes y siento que pasó con disciplina, de hecho, y siento que también está pasando con Fanático eso. ¿Algún mensaje, algún comentario o algo así que te haya quedado? Bueno, muchos, pero uno de los que más me emociona es un mensaje a través de Mecha, la mujer de Charly, diciéndome que habían escuchado la canción y que, mega. Eso fue muy emocionante porque, bueno, obvias razones, ¿verdad? Ay, piel de gallina total. Y eso todo, así recibí muchos mensajes, muchos mensajes de amor sobre la canción y sobre esto, ¿no? Como, che, qué bueno que estés haciendo algo que se siente potente, que te lo creo y que sé que sos vos y que estás yendo al frente con eso, ¿no? Esto que vimos, entiendo que es un adelanto del próximo disco. Sí. ¿El próximo disco viene por esta misma línea de lo discursivo, lo narrativo y lo sonoro? O sea, vamos full rock. Sí, me gustaba que Fanático sea la primera canción porque creo que es la que más van a escucharlo completo en algún momento, obviamente, pero siento que es la que más te muestra por dónde va, ¿no? Que es este pop, porque esto es música pop, yo soy una artista pop, pero bueno, hay algo del instrumento tocado, de la bata grabada, de las guitarras, que obviamente lo trasladan a un universo un poco más rockero o más lo que pasa en el vivo, pero te lo has trasladado al disco, que era un poco la intención. Y siento que Fanático era la canción perfecta para que entiendas hacia dónde va este sexto álbum. Hay de todo en el álbum. Aparte, a mí me gusta lo ecléctico, ¿viste? Sí, lo que va mutando. No me quedo con una forma. No creo tener yo misma una forma tampoco. Pero sí que Fanático es como una buena muestra de lo que es el álbum en su totalidad. Ok, ¿ya estás listo? No, nena. No. Pero las canciones están ahí. Están ahí todas. Están así como esta mesa. Hay información, hay información. Está sucediendo, el disco está pasando. Pero bueno, faltan muchas cosas que lo terminan de definir y de ponerle el moño final. Sabés que aparte de tu canción habla de las percepciones que la gente tiene sobre vos, las cosas que son ciertas y las cosas que no son ciertas, y lo mucho que se dice. Me interesa profundamente saber cuál es tu auto percepción. ¿Cómo te estás viendo vos hoy? Yo me veo plantada, ¿sabés? Es como, es una tranquilidad difícil de verbalizar porque según las palabras que elijas, sonás como una boluda o como un inconsciente. Pero realmente creo que es la palabra que me define en este momento, como una sensación de seguridad, ¿viste? Que tiene que ver con la edad. Es inminente mi cumpleaños. 33 años no es lo mismo que tener menos edad. Eso no te hace mejor ni peor. Simplemente te enseño otras cosas, ¿no? El paso del tiempo y las experiencias. Y creo que experiencias muy fuertes de exposición, donde vos escuchas que se dicen cosas de vos que no son ciertas o que te colocan en lugares que no te corresponden realmente. Creo que eso es un aprendizaje muy fuerte en el que hay que aprender a plantarse y decir, para mí desde la mejor manera que es desde el arte, decir, yo soy esto, yo pienso así. Y esta es mi manera de responder y de hacer algo positivo con toda la mierda, ¿no? Y creo que eso, indefectiblemente, me hace sentir en un momento actual muy tranca, muy seguro, muy con los míos, muy con las personas en las que creo y que creen en mí. Y siento que hay mucho público hoy en este país y donde me quieren escuchar que necesitan de algunas canciones que a priori se sientan un poco más irreverentes, ¿viste? Hay una sensación a veces de castigo a la irreverencia, que eso pasó en todas las épocas de la vida. Pero yo siento que hay que ir en contra del castigo a la irreverencia o de la búsqueda de aplacar las opiniones y generar lo contrario, ¿no? Entonces, me salió naturalmente eso y me siento en un momento bastante adulta para hacerlo, ¿viste? ¿Qué tranquilidad pienso eso, no? Como ya estar tranquila con una hace que después cuando salgas al mundo, bueno, chicos, re. Yo creo que sí. Lo tomo, pero hay algo de estar tranquila con una. Sí, y de ironizar también, ¿viste? Puedo reírte, total. Es una época esta muy blancos, negros, muy... una solemnidad y una cosa para abajo, ¿viste? No todo el mundo, por supuesto, y no en todos los ámbitos, pero bueno, tengo la sensación de que hay una parte de nuestros mundos que están en esas teclas más darks y creo que el humor, por lo menos en mi aprendizaje de vida siempre fue así, el humor es como el mejor bálsamo a cualquier cosa, a las cosas que te hacen mal, a las mierdas que pasan cotidianamente y siento que poder ponerle gracia a todo eso es un poco la tarea de la música, ¿viste? Por lo menos de la música que quiero hacer yo. Bueno, gracias, nos quedamos sin tiempo y quiero respetar a los que siguen. Pero qué corto esto también, ¿eh? Así, no sé, no. Y siempre agradecerte como esa valentía, la verdad, como me parece importante. Gracias, Pauli, por apoyar mi música siempre. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.